Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro bloque de IZET Noticias. Razonware, el ciberataque, llegó a China y Japón, Indonesia e Italia. El ciberataque a nivel internacional producido el viernes pasado ya ha afectado a 30.000 organizaciones y empresas durante el fin de semana. Más de 20.000 gasolineras del gigante petrolero chino CNPC se quedaron sin conexión a Internet. Además, universidades y otras instituciones educativas estaban entre las golpeadas. Estaciones de trenes, servicios postales, gasolineras, hospitales, edificios de oficina, centros comerciales y servicios de gobierno se vieron involucrados. Mientras tanto, en Japón, la empresa Hitachi informó que hoy, que por consecuencia del ciberataque, había problemas con el envío de recepción de e-mails y en la apertura de archivos adjuntos. Hitachi, junto a Nissan Motor Co., informaron que fueron afectados de forma grave. Por su parte, el gobierno no encontró impacto entre las agencias de gobierno. Ordenan el desalojo del predio Madame. La jueza, Jorgelina, entró casi y resolvió el desalojo de las instalaciones ubicadas en Francia y Brown, donde hasta hace algunas semanas funcionó el boliche. Según trascendió, quienes alquilaron el edificio, tendrían una deuda cercana a 15 millones de pesos. A pesar de los incidentes, Rosario Central obtuvo la victoria ante el equipo de Osela por 3 a 1, obteniendo así una importante victoria en la vigésima cuarta fecha del torneo de primera división. Federico Carrizo, a los 9 minutos, y Marco Rubén, a los 31, le dieron la ventaja al equipo de Montero. Mientras tanto, Formica, a los 43 del minuto del segundo tiempo, descontó. Pero en el minuto siguiente, Germán Herrera definió el encuentro. Masiva marcha contra la sentencia favorable a los represores. Miles de personas se movilizaron a la Plaza de Mayo, junto con madres, abuelas y familias desesperados para rechazar la sentencia del 2x1. Según los organizadores, había más de 400.000 personas. Vamos con el móvil, Mirna Antuña. Estamos acá en zona sur, con los vecinos que se están quejando de un incendio que ocurrió en el Club Barijón. Y los delincuentes, además de quemar varios depósitos, también robaron los elementos que usaban los chicos para su entretenimiento deportivo. Los vecinos se quejan de la inseguridad que está ocurriendo en el barrio. Y piden que, por favor, se hagan donaciones para poder recuperar el material perdido. Volvemos en instantes para escuchar a los vecinos. Vamos a un corte y ya volvemos con más noticias en ICER. Bienvenidos a El Focalizador. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuáles son las noticias de hoy? Bueno, vamos a empezar primero con que en el fin de semana se llevaron 42 vehículos al corralón municipal. La Secretaría de Control y Convivencia informó que más de la mitad de los automóviles secuestrados se hicieron por alcoholemia. No se registraron casos de narcoholemia y, por supuesto, el porcentaje más alto fue de 1,53. Sigue la alerta en Melincué. Horas de máxima tensión viven los habitantes al ingresar el agua a la ciudad, tras romperse el anillo de contención que separa la tradicional laguna del tejido urbano. Nacionales. Incautaron 300 kilos de marihuana en corrientes. Prefectura Naval encontró bolsones de droga en las cercanías de Ituzaingó a la vera de la Ruta 12. Las sustancias se secuestró en dos operativos en simultáneo. Por el momento no hay detenidos. Hot Sale. Desde este lunes, tres días de descuentos online. Más de 350 empresas participarán de estas ferias de descuentos de hasta un 50% de rebaja. Muy bien. Estamos con un móvil. ¿Tenemos a un compañero? Así es. Desde Granaderos Baigorria, informa Jorge Benetti. Buenas tardes, chicas. Ahí en el piso me encuentro en la localidad de Granadero Baigorria, donde el intendente Adrián Maglia acaba de firmar un acta de compromiso con el decano de la Universidad Tecnológica Nacional para construir en el municipio un predio universitario. En diálogo con el focalizador, el intendente resaltó que este acuerdo es de vital importancia en los objetivos que se han planteado en la gestión. Desde el municipio de Granadero Baigorria, informó Benetti Jorge para el localizador. Muchas gracias, Jorge. Una alegría que se estén haciendo obras de infraestructura para la universidad. 13 horas en Rosario. La temperatura 24 grados, 60% la humedad. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar después de una... Buenas tardes, comenzamos con una nueva edición de IZET Informa. Esta es la ronda de noticias. Colectivos de la empresa General Güemes quedaron varados en la ruta este domingo. Pasajeros que habían partido desde Cañada Rosquina hacia Rosario quedaron varados en la ruta luego de un riesgoso acontecimiento en donde el coche que los trasladaba se quedó sin frenos. Luego la segunda unidad enviada por la empresa tampoco logró arrancar. Los usuarios, por lo tanto, confirman que no se mejoraron los servicios luego de la tragedia de Monticas. Piden detener a la madre que le pegó y agredió a una docente en Tigre. La agresión ocurrió en la escuela pública en el partido guanerense de Tigre. La mujer fue grabada mientras golpeaba a la docente, la denunciaron y la detuvieron. Hoy los maestros se movilizan para tratar con dicha agresión. Pico Mónaco anunció su retiro de las canchas del tenis a sus 33 años de edad. Tras 14 años de servicio en las canchas, anunció su retirada del tenis en las redes sociales a través de una carta en donde comunicaba que a pesar de la nostalgia y la tristeza cree que tomó la decisión correcta. Estas fueron las noticias de IZET Informa. Vamos a un corte y volvemos. ...minutos, temperatura 26 grados, humedad 70%. Bienvenidos a Rosario Informa. Hoy, con la información que tenemos, vamos a dar de conocer todas las noticias que están ocurriendo en Rosario, incluso en toda la Argentina. Una nena fue atacada por varios perros callejeros. Está grave. Está internada en el hospital. La Universidad Nacional de Rosario fue atacada en Mar del Plata. La víctima de 8 años sufrió heridas graves en el cuello, por lo cual quedó internada en terapia intensiva. Comenzaron las multas por caso de narcolegio. Terminada la prueba piloto de 4 meses, empezaron a labrarse multas económicas a quienes conduzcan bajo efectos de estupefaciente. Se registraron 5 casos positivos de esta semana. Valieron a un chico en una fiesta. El chico de 18 años fue herido tras recibir un balazo en la pierna mediante una persona que entró confiada a la fiesta y apuntó contra él. Fue atendido en el ECA. Menem será candidato a senador nacional. A los 86 años, el expresidente afirmó que buscará en octubre renovar su banca en la Cámara Alta. La gente me inspira a seguir, destacó. Y ahora vamos con el móvil, Nahuel Díaz, que se encuentra en el hospital de Baigorria. Nos encontramos en el hospital Eva Perón, aquí en Granero, Baigorria, donde hoy por la mañana, en un operativo de rutina de gendarmería, interceptaron un colectivo que venía de la localidad La Paz con destino a retiro. En el mismo procedimiento detectaron a un ciudadano de origen boliviano que se comportaba de manera extraña. Luego de un cortocuestionario, lograron detectar que portaba 62 cápsulas de cocaína, con las cuales nada más pudo expeler 14. Se encuentra a disposición de la comisaría 14ava. Volvemos a estudio. Muchas gracias, Nahuel. Y bueno, no nos despedimos, sino que vamos a un corte en este momento y seguimos informando luego de la pausa. Muy buenas tardes. Le damos comienzo al informativo de ICET 18. Hora, 14 horas. Temperatura, 20 grados, 3 décimas. Humedad, 80%. Vamos al servicio informativo de hoy. Por la crisis de Brasil, el dólar disparó 19 centavos. La divisa estadounidense cotizó en la semana con fuerte alza y marcó un nuevo máximo histórico de acuerdo al promedio de ámbito.com. Esto forma parte de la incertidumbre política y económica que se vive en Estados Unidos y Brasil y alienta la dolarización de carteras locales. Aumento de tránsito por la Ruta Nacional 8 en Venado Tuerto. Debido a las intensas lluvias, se cortaron las rutas 7 y 90 y la circulación se desvía a la Ruta 8. Dramático estado de una joven de 25 años. Se trata de una paciente que luego de una cirugía de implante mamaria terminó con daño cerebral. La internación fue realizada hace 7 meses y la joven quedó en una discapacidad total, por lo cual está postrada en una cama con un equipo de especialistas que está trabajando en su recuperación. Damos pasos al móvil. Hola, buenas tardes. Estamos acá en la puerta del Consejo Deliberante de Rosario. Como no sé si saben, hoy es un día muy particular, excepcionalmente se va a sesionar porque se hace los días jueves y como este jueves es feriado, lo van a hacer hoy. Y hay un tema pendiente en la agenda del Consejo que viene dando vuelta ya desde la semana pasada, que es el tema del endeudamiento. La intendenta Mónica Fein pidió que se apruebe el proyecto de endeudamiento por 146 millones de dólares, por lo cual hubo ya varias disputas entre varios concejales de nuestra ciudad que están viendo si se aprueba o no se aprueba. El primer proyecto que había enviado la intendenta fue modificado por los concejales de Ciudad Futura, quienes hicieron un nuevo planteo, una nueva propuesta de proyecto, por lo cual hay una disputa y faltan algunos votos para que pueda salir. Así que hoy es un día decisivo en la ciudad, vamos a ver si se toma deuda o qué pasa con esta suma que está pidiendo la intendenta y el oficialismo. Volvemos a estudio. Vuelve a funcionar con normalidad el aeropuerto de Fischerton tras recibir una amenaza de bomba. A media mañana de hoy tuvo que ser desalojado por una amenaza de bomba el aeropuerto de Islas Malvinas de Fischerton. Se reanudó la actividad luego que la policía de su utilidad aeroportuaria realizara tareas de búsqueda que dieron negativa. informó ICET 18, hora 14, 10 minutos, temperatura 20, 3 décima, humedad 80%. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de ICET 18 Noticias. La UNR soma una cátedra sobre el aborto. El Congreso Directivo de la Facultad de Medicina de la UNR aprobó por unanimidad el dictado de una materia optativa para abordar las problemáticas del aborto. Luego de una cadena de aproximadamente mil mails en contra de la cátedra, el decano de la facultad, Ricardo Nid, afirmó que la cadena no tiene vuelta atrás y que no promueve nada, solo incluye el tema en la agenda académica. Finalizó ayer la séptima semana gastronómica en Rosario. Más de 15.000 personas participaron de las clases, demostraciones y eventos que reúnen a los mejores chefs del país y restaurantes locales. El evento se realizó en el Parque de las Colectividades. Los docentes bonorenses podrían volver al paro. Los seis gremios docentes advirtieron que ante la falta de respuestas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mañana evaluarán medidas de acción directa. Una niña fue atacada por barrios perros. La víctima de 8 años sufrió mordidas cuando jugaba con otra niña en las inmediaciones de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se encuentra internada en terapia intensiva. Al móvil en vivo con Analia Singolani. Muy buenos días. Estamos en el Juzgado Municipal de Faltas Nº 2 junto al juez de faltas, Adrián Pafundi. Está manifestando que la dirigencia de Rosario Central puede llegar a tener problemas económicos debido a los disturbios que sucedió anoche frente a Racing. por la pirotecnia que usaron y también por los muñecos con imágenes del rival tirados al campo antes de iniciar el partido. Estamos esperando desde la AFA la sanción económica que corresponde al club. Vamos por Analia Singolani. Se despide desde el Tribunal de Faltas. Regresamos después del corte. Regresamos después del corte. Regresamos después del corte. Regresamos después del corte. Se despide desde el corte.